Tú puedes hacer inicia sola, si ese es tu problema, aquí está la solución Hola a toda mi gente de YouTube, en este tutorial les voy a enseñar Por qué tú puedes hacer inicia sola, algunas soluciones y posibles causas Antes de comenzar el video quería desearles feliz navidad y feliz año nuevo Este es mi último video de este año y ya no haré más videos este año Sino el próximo que ya viene, ahora vamos a comenzar con el tutorial Primero lo primero, las posibles causas Las posibles causas pueden ser dos La primera es la presencia de un gusano, que es un tipo de virus O alguna obstrucción, basura o mala conexión dentro del gabinete o el color Esto último sucede cuando la PC no puede refrescarse Antes de recalentarse se apaga Para ser más específico, tu PC se calienta cuando no tiene la ventilación Haciendo que el procesador se calice sobrecaliente Y en vez de sobrecalentarse, se realice automáticamente para volver a refrescarse La solución si se trata de un virus, correr el antivirus Si el problema es la obstrucción, una buena forma de evitarlo es mantener el interior del gabinete y el color limpios Tener la CPU en un lugar ventilado y evitar su exposición al humo